El 5 veces ganador del premio al mejor guardameta del mundo, Iker Casillas, dijo que de pasar los próximos 3 meses en la banca del Real Madrid, considerará marcharse del club. Yo soy humano, soy futbolista, llevo sin jugar 9 meses, también se me pasa. No soy una máquina en el que voy a pensar única y exclusivamente en plantearme, voy a seguir aquí porque quiero seguir aquí. Claro que quiero seguir aquí, claro que quiero estar aquí, claro que quiero seguir ganando más títulos con el Real Madrid. Y si no lo tuviese claro, lo hubiese cogido en el mes de septiembre, le hubiese dicho al presidente que me quiero ir y que quiero salir de aquí sí o sí, o en Navidad. He decidido que quiero formar parte de esta plantilla, he decidido que quiero formar parte de este club muchísimo tiempo y si me vuelve a pasar dentro de tres meses el no jugar, pues si me vuelves a hacer la pregunta posiblemente te pueda decir que a lo mejor me estoy planteando irme. El arquero titular de la selección española indicó que se siente contento de formar parte de uno de los mejores clubes del mundo, pero que ser el suplente de Diego López empieza a preocuparle luego de nueve meses sin jugar.